¿Es posible que tu mente subjetiva tenga un efecto en el mundo objetivo? ¿Es cierto que la mente y la materia están tan íntimamente conectadas que es imposible separarlas? Si eso es cierto, ¿cómo puedes usar esta información no sólo para cambiar tu cuerpo, sino también para cambiar tu vida? Hola, soy tu anfitrión, el Dr. Joy Dispenza, y en este episodio vamos a descubrir el modelo cuántico de la realidad. Lo que estás a punto de aprender puede abrirte la puerta para mostrarte cómo tus pensamientos literalmente afectan la materia. Comencemos. A principios del siglo XIX, Albert Einstein y Max Planck comenzaron a estudiar el mundo subatómico. Tal y como una manzana que cae del árbol, Einstein y Planck querían comenzar a perturbar los electrones que existían alrededor del núcleo del átomo. Todos hemos visto ese modelo clásico del átomo en el que el átomo está en el centro como el Sol, y todos los electrones giran a su alrededor como planetas. Ese era el modelo que existía hasta ese momento. Cuando Einstein y Planck comenzaron a perturbar ese electrón y agregarle energía, esperaban que el electrón se moviera hacia el centro de gravedad, hacia el núcleo del átomo. Al igual que una manzana cayendo de un árbol, ellos creían que ese electrón caería de una forma muy suave y continua, de una manera muy predecible. Pero lo que descubrieron es que el mundo subatómico de esos electrones se comportaba de manera muy diferente al mundo grande, con manzanas cayendo de los árboles. El electrón ganaba y perdía energía repetidas veces. En lugar de caer del árbol de una manera suave y continua, como si estuviera rodando por una colina, era más como una bola cayendo escaleras abajo, ganando energía y perdiéndola una y otra vez. Se dieron cuenta de que el mundo subatómico no se comportaba como el mundo grande. Entonces empezaron a intentar medir el electrón, y lo que descubrieron fue que ese modelo de la física clásica, en la que se decía que el núcleo del átomo era como el sol y los planetas girando a su alrededor, realmente no era correcto. En realidad, hay un núcleo y luego hay una nube de energía llamada onda, y en esa nube de energía, el electrón podría existir en cualquier lugar. Déjame darte un ejemplo. Si hicieras que el núcleo del átomo alcanzara el tamaño de un carro Volkswagen, el electrón sería del tamaño de una habichuela, y el lugar donde ese electrón podría existir sería dos veces el tamaño de Cuba. Hay muchas posibilidades de dónde podría estar ese electrón. Cuando el campo de probabilidad existe, el electrón existe como posibilidad o potencial. Así que cuando comenzaron a medir el electrón, cuando empezaron a buscarlo de repente, esa energía colapsó en una partícula llamada el colapso de la función de onda, o evento cuántico. Por primera vez, la mente subjetiva tuvo un efecto en el mundo objetivo, y nació el efecto del observador. Pero aquí viene la parte interesante. En el momento en que quitaron su atención del electrón, y ya no tenían su conciencia puesta en él, ese electrón, esa partícula, se convirtió en energía, y se convirtió en posibilidad. Ahora, se podría decir que sí, que el efecto del observador, la mente y la materia, están íntimamente relacionados en un nivel subatómico, pero, ¿realmente afecta nuestra vida en eventos a gran escala? El efecto del observador, solo funciona para las cosas pequeñas, y no para las grandes. Quizás solo somos malos observadores, y quizás podamos aprender a agudizar nuestra habilidad de observación. Pero antes de continuar, hablemos de la definición del campo cuántico. Piensa en el campo cuántico como un campo invisible de energía que existe más allá de este espacio y tiempo. No hay gente, no hay cosas, no hay lugar a donde ir, ni siquiera hay tiempo. Es un campo infinito de energía e información que no tiene nada físico o material, y no puedes experimentar el campo cuántico con tus sentidos. Por lo que durante casi 100 años, los físicos cuánticos han estado tratando de comprender este campo unificador, y de hecho, le han dado el nombre al campo cuántico de campo unificado. Además, están interesados en estudiar las matemáticas que permiten unificar todas las fuerzas que puedan comenzar a causar orden en nuestro mundo tridimensional. Piensa en el Big Bang. Después de la explosión del Big Bang, hubo una tremenda cantidad de orden que se creó después de esa explosión. Si observas una explosión que tuvo lugar en esta realidad tridimensional, típicamente hay desorden. Pero después del Big Bang, tenemos un orden, una especie de campo unificador, como alguna inteligencia que gobierna la naturaleza de la realidad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que comienzan a unificar todos estos elementos diferentes para crear tal orden? Los físicos cuánticos han elaborado muchas teorías diferentes para comenzar a comprender con las matemáticas cómo funciona toda esta energía para crear tal orden. Por consiguiente, piensa en el campo unificado como un campo invisible de energía que conecta y organiza todo lo físico. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre vivir bajo las hormonas del estrés. Cuando estamos bajo el control del sistema nervioso y la reacción de lucha o huida, el cerebro y el cuerpo se excitan. Las mismas sustancias químicas del estrés intensifican nuestros sentidos y nos convertimos en materialistas percibiendo nuestro mundo en una realidad tridimensional. Cuando sentimos las sustancias químicas del estrés y vivimos como materia local en el espacio y el tiempo, entonces nos sentimos separados de todo lo material o físico. Piénsalo de esta manera. Es como si la realidad tridimensional nos estuviera dando la ilusión de que todo está separado. En el campo unificado, el campo cuántico, el campo de punto cero, esa energía universal que gobierna y crea orden en toda la realidad tridimensional, esa energía no tiene nada que ver con la separación. Diríamos que esta energía trata sobre la conexión y todo en el mundo material interactúa entre sí en términos de energía, por lo que la realidad física la experimentamos con nuestros sentidos. Si no podemos ver, oír, sentir ni saborear nuestros sueños, entonces no existen para nosotros. Pero la realidad del modelo cuántico es una realidad que existe más allá de nuestros sentidos. Solo puedes experimentarla con tu conciencia. Entonces, la realidad tridimensional tiene todo lo que es material. Tiene altura, profundidad y ancho. El campo cuántico está hecho de energía, frecuencia, vibración, información, conciencia. Es el reino del pensamiento. Por esta razón, si somos materia, tratando de cambiar la materia, siempre nos tomará tiempo manifestar la realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino donde hay una cantidad infinita de espacio y experimentamos el tiempo moviéndonos a través del espacio. Así que aquí estoy yo, yo y dispensa, en un punto de conciencia. Pero además, tengo mi atención en otro punto de conciencia. Digamos, mi carro. De modo que, si quiero ir de un punto de conciencia a otro punto de conciencia, tendría que mover mi cuerpo a través del espacio. Mover mi cuerpo a través del espacio toma tiempo. Así que, basándome en mi experiencia del pasado y qué tan rápido camino, yo puedo determinar cuánto tiempo me tomaría llegar de un punto a otro. Entonces yo, yo y dispensa, estoy aquí en un punto a, y allá están mis sueños, en el punto b. La mayoría de las personas comienzan a tratar de predecir cuándo sus sueños serán realidad. Lo hacen basados en su experiencia pasada del tiempo lineal. De manera que, si sus sueños están muy lejos, tendrán que mover su cuerpo a través del espacio, de materia a materia, todos los días para llegar a sus sueños. Y, por supuesto, lleva tiempo hacerlo. Si la realidad es tanto una partícula como una onda, si es tanto materia como energía, y nosotros funcionamos en este mundo tridimensional, poniendo toda nuestra atención en todo lo material. Y además, sabemos de videos anteriores que, si vives en el pasado familiar o en el futuro predecible, entonces, en su mayor parte estarás viviendo en lo conocido. El punto ideal del generoso momento presente se llama lo desconocido, y allí, donde existen todas las posibilidades. Ahora, desmitifiquemos el campo cuántico. Si quitaras a todas las personas, todos los objetos, todos los lugares, si quitaras el sol, la tierra, la luna, los planetas, las estrellas, la luz de las estrellas, las galaxias, si quitaras todo lo material, ¿qué te quedaría? ¿Te quedaría un vacío infinito, libre de cualquier cosa física o material? Solo porque no puedes ver algo, no significa que no existe. Y ese vacío fértil está lleno de posibilidades, de experiencias desconocidas. Entonces, ¿cómo pasamos de lo conocido a lo desconocido? ¿Cómo pasamos del mundo material al mundo inmaterial? ¿Cómo pasamos del mundo de los sentidos al mundo más allá de los sentidos? ¿Cómo nos movemos del mundo de lo predecible al mundo de lo impredecible? ¿Cómo nos movemos de la realidad tridimensional a otras dimensiones u otras realidades? Quiero hablarte sobre la fórmula que te permite llegar allí. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida viviendo separadas en lugar de vivir en conexión. Debido a que se sienten locales en el espacio y en el tiempo como un cuerpo y usan su cuerpo para comenzar a crear resultados en su vida. Pasarán la mayor parte de su vida desarrollando una identidad conectada con conocer a alguien, vivir en un lugar, ser dueño de ciertas cosas y vivir en ciertos lugares en ciertos momentos. Y esto se convierte en el yo autobiográfico que se almacena en el neocórtex pensante. Entonces cuando una persona pasa de un enfoque estrecho a un enfoque amplio y quita su atención de todo lo material y comienza a abrir su conciencia, no a la materia, sino que amplía su enfoque y se sintoniza con la energía o la información o nada material, el acto de abrir su conciencia le permitirá comenzar a cambiar sus ondas cerebrales. Luego aprendes que si haces esto correctamente, disminuyes la velocidad de las ondas cerebrales, comenzarás a ir más allá de la mente analítica. Y si no estás pensando en nadie, si no sientes dolor en tu cuerpo, si no estás pensando en revisar tus mensajes de texto, si no estás pensando a dónde debes ir o dónde estás sentado o cuánto tiempo tienes, comenzarás a dejar de activar los circuitos en tu cerebro pensante autobiográfico que tiene todo que ver con todo lo conocido en tu vida. Además, a medida que comienzas a suprimir esta parte de tu cerebro, el asiento de tu identidad, tu personalidad y empieces a desacelerar las ondas cerebrales y a sintonizarte con la energía, ese campo unificador cuya firma es la unidad o la plenitud o niveles mayores de orden o conexión. Y cuando comienzas a darte cuenta de ello y a poner tu atención en él, y a medida que comienzas a sentir la inmensidad de ese vacío, a medida que comienzas a enfocarte en nada más que energía, si puedes empezar a mantener tu atención en él, comenzarás a crear más orden o más coherencia en tu cerebro. Así que no solo cambias tus ondas cerebrales, sino que a medida que aprendes, creas más orden y más coherencia, porque la atención del cerebro está puesta en algo sumamente ordenado. Podríamos decir que en el momento en que quitas la atención de tu cuerpo, pasas de ser alguien a ser nadie. Ahora que te he mostrado cómo tu mente puede influir en tu entorno exterior, espero que uses algo de esto para comenzar a colapsar el espacio y el tiempo en una nueva realidad. En el próximo episodio, vamos a discutir la diferencia entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio, para que tengas un mapa vial para crear desde el campo en lugar de desde la materia. Soy su anfitrión, el Dr. Joy Dispenza, y espero verte en el próximo episodio en el que irás más allá de lo ordinario, hasta lo extraordinario.